¿Te agarraste? ¡Vaya! Me imagino que a veces has agarrado Aquí tengo otros en la otra mano Vaya, quítale Mételo aquí Mira la manota Seña, que es grande Mira, ya puedes agarrar Mira Ya puedes agarrar Es que los pachitos se halla Ya puedes chacalinear, Maribel Ay, me caigo Miren, mi gente, ya aprendí Miren los pachitos Miren cuánto tengo Miren, pues, solo para la sopa Oye, casi no hay coje, va De pie Miren que vos, amor, anda Por aquí, por allá Se tardan los otros, anda Sí, mira Oso Espantando a chacalines, anda Mirad Seteando más el agua Eso sí Ay, yo, ay, yo Vamos a para allá Miren Es que todo se ensucia el agua Mira, mira, mi papá Acabo viene allá Ay, no, papá Ahora viene con la chiva No A mí me da miedo No es la chiva Por lo mismo, así Fija que yo le voy a dar comida Si es viva, vas a creer Como ya, como que ahí Este como si ya Comida la trajo Que la amarre Porque uno no se le va a ir a la chiva Pues como que estás en el baño Te currucas, madre Que la amarre mi papá Oye, no Se le va a ir Fuego Ponte cosita Lo que es hacer Las de Ale Vos, madre Que con una mano Agarra este Levanta Las piedras Agarra todo Me encanta Así como Ale Vos, madre Que se podas agarrar Yo a los pochitos Los pochitos los agarrar No ando, no Y a los pochitos Porque ellos no hay También los ando, sí Yo voy a preparar Un alzuelo Ahí, ¿dónde está? Pero no con la chiva Por favor Porque se me va a tirar La chiva Porque esa que yo Soy la mamá Como yo le daba Cuando estaba chiquita Yo le daba comida No sé que yo Soy la mamá De ella No sé que yo Soy la mamá De ella Taraparapapá Y yo voy Serpish Aquí vamos a ver Hay vos, Maribel Una vaca de un hombre Cuando veníamos Ayer creo que fue Ayer creo que fue Ayer que el día fue, Maribel Sí, hay de los chiquitillitos Ya que le digo Chimo el trufias ¿Qué pasa? Caca, caca, dice Año, ¿qué se llama? Ay, apusen que chimo el trufias ¿Sí? Sigue grabando Maribel Perdón Vea, hay otra puñada De esos Quiera, qué buena Queda la azota De esos que hemos agarrado Que le hacen tomate Lucuado Uh Uh Aquí está uno Cojando la mano Tiene grande Vale, venga agarrando entonces No, está chiquito Y este cuje No, no, sí Está segura No, hay que poner la aguja hinchada Sí, va Toda feita Sí, hay de esos Chiquitillitos ¿Ya probaste en esta piedra? No No, lo voy a hacer Yo por qué ando con No, va No Que a veces están así De como estas Pachas Ajá, eso sí Como allá es en los nidos No No Mira pues Son cuevitas las que hay Sí De allí ¿Por qué se quedan viendo así? ¿Por qué? Porque en la noche sale En las piedras pachas Ajá Salen y se quedan allí Durmiendo Sí, bien bonita Porque se está levantando una piedra pacha Bien, se ve un hoyito que hay allí Como casita ¿Se ha fijado? Sigamos Mira, hay un montón de pescaditos Maribel Sí Mira, ahí están los hoyitos Ah, sí Es como en esta ¿Ya probaste ni en esta? Ya viste Dice Ah Si te digo Probaste No hay Viste 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 La piedra A probar Así Lambiéndola Allá va uno No, eso es lo que usted Ustedes me pone adelante Nati Y así Me tapa Y aquí Aquí, aquí está otra vez Mira Maribel Vení Esto, raro, mira Ah, a ver quién es A ver Es algo ligoso Sí Bien feo Aquí No, no se ve Eso sí Aquí más Aquí hay más Aquí no se mete adelante Que en su cielo Pero se agarra para abajo Yo tengo necesidad Maribel Ya Mire, ese Ese video Después lo corto Sí Pone Sí Sí Llega guacala Lodo Sí Allá Ha de A ver Ay Llega guacala Lodo caliente Maribel Miráme A usted le encanta el lodo Miráme Maribel Ahí va diciendo Guacala es metida en el lodo ¿No? Me baila Gina Oiga Ella va diciendo Guacala es metida en el lodo ¿Le crees? Sí Sí Vájame camino Si yo lo dije Ay guacala Tienes siete De catorce Lo corto ¿Qué va? Vaya Porque ya tengo hambre Ya voy a romper Acá el churro ¿Qué es el churro? No te voy a dar No te voy a dar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.